¿Qué es la política de los argentinos? La dimensión de futuro está ausente y además hay una recurrente nostalgia sobre un pasado memorioso que algunos lo consideran dorado como la época del peronista, otros lo consideran dorado como aquellos tiempos antes de que llegara la barbarie, pero de todas maneras siempre es una referencia hacia atrás. No hay referencias hacia adelante. Los discursos electorales son, venimos a reparar esto, pero no hacer esto para que algo cambie. Es como una política de tapar baches. Cada tanto se vuelven a abrir. ¿Qué es la política educativa? La política educativa es el gran centro que orienta a la política pública o que debería de orientarla. Evidentemente no se puede pensar el futuro, imaginar un futuro sin diseñar políticas que lo preparen. La discusión política es precisamente imaginar un futuro, es pensar cómo podemos llegar a lograr ciertas metas y diseñar caminos para hacerlo. En realidad el kirchnerismo es puro presente. La dimensión de futuro está ausente de los discursos políticos de la presidenta. La presidenta llegó con el testimonio de lo hecho por su marido y se va a ir ahora, no sabemos si volverá, pero se va a ir con el testimonio de lo hecho. Siempre hablamos de esto que hicimos y nos comparamos con el enorme pozo del 2001, pozo sobre el cual cualquier mejora se multiplica por mil. No veo que la política se haya recuperado. Lo que hay es ficción. Se llama ahora el relato, pero en fin. El relato entretiene y en muchos, mientras la economía siga flotando sobre el agua, en una lancha, todavía no hace demasiado escosor ni la corrupción, ni lo que sería una situación económica que evocara al 2001, que no es el caso por ahora.